El objetivo principal de la feria es apoyar y fortalecer el sector de los libreros tradicionales y autores locales, siempre promoviendo su oferta literaria y fomentando el hábito de la lectura en la comunidad. La Feria Barranquilla Le ofrece un espacio para que los emprendedores puedan exhibir todos sus productos, conectando siempre directamente con sus lectores y fomentando el hábito de la lectura. Desde la Cámara de Comercio de Barranquilla venimos trabajando fuertemente en fortalecer la economía popular. La presidencia ejecutiva de la Cámara ha dado instrucciones de hacer esfuerzos grandes y relevantes para apoyar el emprendimiento cultural. Por eso el día de hoy lanzamos la Feria Barranquilla Le, un espacio que inicia con productos culturales bien interesantes para todos los barranquilleros de la mano con la alcaldía de Barranquilla y esperamos que vengan desde el día de hoy hasta el día domingo a por supuesto apoyar el emprendimiento cultural. ¡Los esperamos!